Mi nombre es Camilo Buscarón, soy parte de Amazon Web Services, el equipo de open source y de robótica. Y a través de mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar en unos robots muy interesantes y he trabajado también en infraestructura para carros autónomos. Deja ver, enséñenme con las manos cuántos son estudiantes, quiénes son estudiantes, desarrolladores profesionales. Ok, perfecto, hay un buen grupo mixto. Y voy a empezar enseñándoles un robot en el cual tuve la oportunidad de trabajar. Y no tiene sonido, pero les prometo que todos los robots que he hecho, no todos son inútiles como ese. Algunos han sido bien útiles. Y hoy vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de ROS, el sistema operativo de robótica más utilizado en el mundo para enseñar, desarrollar y desplegar aplicaciones robóticas. Les voy a contar un poco de AWS RoboMaker, que es un servicio que hemos creado para tareas de desarrollo, simulación y despliegue de aplicaciones robóticas con conexión a la nube. Y voy a cerrar con contarles un poco acerca de una iniciativa nueva, que es la segunda generación de ROS para sistemas de producción. ¿Alguien? ¿Están familiarizados con ROS? ¿Alguien conoce ROS? ¿Sí? ¿Un poco? Ok. ROS en sí es un marco de desarrollo para aplicaciones robóticas que se puede desarrollar desde algoritmos hasta controladores. pero no es en sí un sistema operativo, es basado en Linux, es más un SDK con APIs que han sido desarrollados por la comunidad. y desde 2014 están las primeras versiones de soporte técnico por largo tiempo, que empezaron en 2014 con Indigo. Y desde entonces, Kinetic es la versión de Ubuntu 16.14 y Meloric es la versión de Ubuntu 18.04. El año que viene, en el 2020, vendrá la última versión de ROS 1 con long-term support. Y en el proceso, se ha desarrollado la segunda versión, la segunda generación de ROS, que acabamos de lanzar, se acaba de lanzar la versión con soporte a largo plazo. ROS tiene en sí cuatro conceptos específicos de desarrollo. El primero es nodes o nodos, que son procesos de computación en los cuales tú creas los programas que vas a distribuir en tu robot. ROS es un sistema distribuido, no es monolítico. Entonces, si una persona está trabajando en percepción y otro equipo está trabajando en navegación, no hay conflicto entre el desarrollo. Y como una plataforma de desarrollo, tiene tres conceptos de comunicación para crear los sistemas de robots. El más importante, el más utilizado es tópicos, que tópicos son canales de mensajes. Si, por ejemplo, tienes un sensor, un acelerómetro o un sensor de una cámara, tú escribes un tópico que coge los datos de ese sensor y los publica en canales en los cuales otros procesos, otros nodos, los puedes recibir, utilizar y actuar en el robot. El segundo concepto más utilizado es servicios, que son estilo request-response. Son cliente-servidor que son para cuando tienes que hacer que un proceso llame a una función de otro proceso. Entonces, cuando son funciones cortas, se usan servicios. Y la última son acciones. Acciones son, por ejemplo, funciones que toman más tiempo procesar, que, por ejemplo, darle un comando a un robot que llegue, que vaya hasta cierta, que complete cierta meta, que vaya a cierta posición, y que te vaya actualizando a medida que vaya haciendo el proceso. Les voy a enseñar un ejemplo. Las dos APIs más utilizadas de ROS son de Python y C++. Aquí tenemos un ejemplo de un tópico en Python y en C++. Y esto es un tópico muy básico. Por ejemplo, vamos a crear un publicador que va a publicar algo, que va a hablar, y le dices el tamaño de los mensajes. Creas un nodo, creas un nodo que es este nodo que va a publicar este mensaje. Le das el número de frecuencia con que quieres publicar el mensaje. En este caso, son 10 veces por segundo. Y entonces, mientras ROS esté corriendo, vamos a hacer esto, que es escribir Hello World con el tiempo. Se crea ese string y se publica. Y ya, este es un ejemplo de un tópico bien básico que publica un mensaje. ROS internamente tiene un broker que se llama ROSCORE, que hace la distribución de mensajes a través de los nodos. Y en este caso, es el mismo ejemplo, pero en C++. De la manera más interesante de aprender, como aprendí yo y ha aprendido mucha gente, hay unos tutoriales buenos, interesantes, en la página de ROSC. Si quieren visitar ahí, y ahí se, así es como la mayoría de gente aprende, mirando los conceptos y haciendo pruebas paso a paso. La parte más interesante de ROSC es que para ya cuando tú estás desarrollando robots, hay muchas herramientas prefabricadas que se pueden utilizar. Las tres más importantes son Gazebo, ARVIS y RQT Suite. Gazebo es un simulador que te permite simular tus robots en un mundo gráfico con fidelidad y con motores de físicas que se pueden cambiar. Por ejemplo, el más básico que usa Gazebo es ODE, que es Open Dynamic Engine, pero también se puede utilizar Bullet. Tú puedes cambiar y configurar Gazebo para usar diferentes motores de física. ARVIS es una herramienta que te permite hacer visualizaciones de los tópicos o de los sensores del robot. En este caso, lo que estamos viendo aquí es el mapa del robot, donde está navegando el robot y el path planning y la curva que tiene que llegar a donde tiene que ir. RQT es una herramienta de análisis que te permite visualizar los valores de los parámetros, los valores de los sensores y en este caso está viendo la imagen de la cámara desde la perspectiva del robot. ROS fue creado en sí como una plataforma de investigación robótica, pero como ha sido muy robusto y tiene muchas extensiones, se ha hecho muy popular para desarrollar productos robóticos alrededor del mundo, en Estados Unidos, Europa, China. Hay robots en hoteles, hay robots en almacenes, en fábricas, hay robots en supermercados que usan ROS como el sistema operativo para desarrollar el robot. Bueno, gracias por venir, vayan bien, no, mentira, ahora que estamos empezando, ahora que está poniendo buena la cosa. Si esto les parece interesante, si esto les ha parecido interesante, mañana vamos a tener un taller liderado por mi compañera Alejandra Novak, y vamos a hacer simulaciones, vamos a controlar robots, todo en la nube. Si quieren participar, vengan mañana y ahí vamos a ver. Y vamos a utilizar para el taller, vamos a utilizar RoboMaker, los que les comenté. RoboMaker es un servicio que ayuda con las tareas de desarrollo, simulación, despliegue de aplicaciones robóticas con conectividad a la nube. Como les conté, lo bueno que tiene RoboMaker es que ayuda, facilita cuatro funciones importantes en el desarrollo de robots. La primera es entorno de desarrollos. Tenemos un IDE, un desarrollo de software que está, lo puedes usar en Chrome, en Mozilla, para desarrollar directamente tu aplicación. La segunda, que es la parte que hemos contribuido a ROS, hemos creado paquetes que todo el mundo puede utilizar para extensiones de la nube. Puedes utilizar servicios en la nube a través del código que hemos proveído para ROS. La tercera es simulación. Puedes hacer simulación en la nube directa, lanzar las tareas de simulación y verlas. Y la tercera es administración de flotas. Administración de flotas es muy importante para compañías que manejan muchos robots, varios robots, y quieren ver las métricas de los robots, cómo están funcionando. Esa es bien importante, la administración de flotas. Como les comentaba, el entorno de desarrollo, lo bueno es que con unos clics, ya tienes el environment para desarrollar. Puedes crear tu código, compilarlo, lanzarlo, empaquetarlo, y lo puedes probar directamente desde el browser. Así que, como les comenté, desarrollas, compilas el código, lo empaquetas, lo simulas, y esto se forma un ciclo que puedes continuar. Si tienes que parar la simulación, puedes parar la simulación, cambiar el código de nuevo, lanzarlo de nuevo, y simular de nuevo. La segunda función más importante que hemos proveído es que proveemos acceso a extensiones de ROS para la nube. Usando otros servicios de AWS, puedes crear capacidades de reconocimiento de voz, de generar habla con Amazon Polly, Amazon Lex, puedes transmitir los videos desde el robot con Kinesis, puedes usar Deep Learning con Recognition para recolectar data y reconocer cosas en imágenes, y puedes utilizar CloudWatch para monitorear las aplicaciones y monitorear lo que está pasando en el robot. Uno de los clientes más interesantes que hemos tenido es LIA, que LIA es un caminador inteligente para personas con disabilidad. Y lo que LIA ha podido hacer es que ha podido utilizar RoboMaker para crear mejor experiencia para los clientes. Le han integrado Amazon Lex y Polly para mejorar la interacción con el paciente. Han podido utilizar otros servicios para entender la marcha del paciente y ayudar al progreso de recuperación. Y hay un video muy bueno en YouTube. Alejandra lo estuvo en la tarima en una sesión en Nueva York. Y les recomiendo que puedan buscar y ver ese video en vivo. Esto es así como se ven cuando tú tienes varios nodos corriendo en ROS. Esto es a través de RQT, tú puedes ver lo que está corriendo. En este caso es la extensión de CloudWatch que te publica la data, la data del robot, y te la publica al AWS Cloud de una manera segura, y la puedes ver directo en el ordenador. Simulación. Simulación es una de las partes más interesantes de robótica porque no tienes que perder tiempo en el robot real si el algoritmo no está trabajando o si te faltan partes. Puedes en vez simularlas en el ordenador. Por favor, nosotros hemos creado mundos prefabricados que todo el mundo puede utilizar y puede bajar desde nuestro GitHub repo. En este caso, mañana vamos a usar uno de una casa. Tenemos uno de una biblioteca que le enseñé antes. Tenemos una pista de carreras. O tú puedes traer tu propio mundo y lanzarlo en Robomaker. No tienes que provisionar infraestructura. No tienes que configurar. Todo ya está coordinado para ti. Es solo lanzar el trabajo. Puedes lanzar múltiples simulaciones en paralelo y nada más se paga por el uso de computación. Esta es más o menos como se ve la arquitectura de utilizar todas las aplicaciones en Robomaker. En este caso, aquí hay una simulación de un drone en un barge de aceite. Y ahí se ve como el drone está navegando hacia la meta. Y desde este punto de vista, puedes ver desde el punto de vista del drone cómo se ve la imagen con RQT. Y eso es lo interesante de la computación elástica. Si quieres hacer más de una simulación, puedes cambiar parámetros y automáticamente lanzar cientos de simulaciones para ver cómo el algoritmo o el código se maneja. La administración de flotas es bien interesante porque ya cuando tienes robots en el mundo y quieres actualizar el código, la administración de flotas te permite decidir qué robot actualizar, cómo crear reglas para actualizar los robots. Entonces, puedes roll back el código si hay un error. Y, por ejemplo, un ejemplo, puedes crear reglas que vamos a... Esto es la misma estrategia que hace Tesla. Cuando ellos desarrollan el código, no actualizan todos los carros al mismo tiempo. Ellos deciden, vamos a probar con un número pequeño de carros, ver si todos los robots trabajan y si uno falla, podemos parar la actualización y poner un por ciento de cuánto pueden fallar. Si hay un umbral de más de 15% de fallas, paramos la actualización. En este caso, no han llegado al 15%. Hubieron dos fallas, se llega al 15% y no se actualizan los demás. Eso es lo interesante. ¿Quién más está utilizando el RoboMaker? ¿Alguien conoce esta imagen? Sí, ¿qué es? Exactamente. Es DeepRacer, que es la primera carrera de carros autónomos. Y tengo un video. A ver si el audio... Creo que acá... Bueno, y la última sección de lo que vamos a discutir es ROS 2.0. Como les comenté, ROS fue creado para investigación robótica. Y como es bien robusto y bien extensivo, se ha utilizado muchos productos comerciales. Pero no fue diseñado con términos de control de calidad, de validación, de tiempo real, comunicación de tiempo real. Entonces, lo que estamos intentando con ROS 2 es crear la segunda generación con estas metas en mente. Por ejemplo, en ROS 1, si tenías un dispositivo embebido, como lo que estaba comentando Andrea Sante, no puedes publicar directo con un mensaje de ROS. tienes que crear un driver, un driver para poder coger la información y publicarla a ROS. En ROS 2, hay una librería que te permite publicar de directo de microcontroladores a mensajes de ROS. Hay un comité de manejo técnico para ROS 2, de la cual nosotros somos parte y varias compañías son parte y contribuyen al desarrollo de ROS 2. Nosotros hemos contribuido varias cosas en la última generación de ROS. Una de las más importantes es calidad de mensajes y poder manejar la calidad del código. Y para cerrar, los voy a dejar con un video de un robot usando ROS 2. y lo que ven acá es el robot navegando en una oficina creando el mapa a tiempo real, creando el mapa donde el robot va a navegar. Ya cuando tú creas el mapa, después le puedes dar metas y decirle a ciertos puntos donde quieres que el robot vaya. ¿Tiene Kinecti LiDAR? Sí, tiene Kinecti LiDAR. Y aquí está el robot navegando en el mapa, creando el mapa. ¿Es un robot de hace un rato? No, el otro era en simulación, este es un robot real. No, pero el que dijiste que si sabíamos que era ese. No, no, es diferente. Ya que el mapa está creado, le puedes dar un punto al robot donde quiere que navegue autónomamente y ahí va navegando el robot. Esto es lo que se llama un filtro de partículas que es el algoritmo para localizar el robot. Un filtro de partículas que es el algoritmo que es el algoritmo que es el algoritmo que es el algoritmo